¡Hola, hola niños y niñas! Hoy me acompañan los Minions. Vamos a dibujar a uno de ellos. ¿Me acompañáis? ¡Venga, empezamos! No voy a dibujar a un Minion cualquiera. Es un Mega Minion. Estos Minions salen en la última peli de Gru, la número 4. Son una versión mejorada de los Minions normales, gracias a un procedimiento de la Liga Antivillanos, que los dota de superpoderes. ¡Ya tenemos su ojito! Estamos dibujando a Jerry, con una boca enorme llena de dientes gigantes. ¡Parete que está un poco cabreado! En esta peli, Jerry es supertanque y puede morder materiales como ladrillo y metal. Además, puede rodar como una pelota para atravesar cosas. Vamos ahora a hacerle una textura en su piel. Así parece una roca. ¡Jerry no es el único Mega Minion! También está Dave, Mel, Tim y Goose. ¡Estupendo! ¡Ya tenemos a Jerry dibujado! Vamos a repasarlo. Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos. ¡Nos tiene que quedar un dibujo muy vistoso y profesional! ¡Listo, chicos! ¡Ya tenemos a nuestro Super Minion dibujado! Vamos a darle mucho color, con rotuladores y ceras. ¡Yupi! Comenzamos por la correa de su gafa, con una cera de color negro. Y ahora combinamos con un gris. Y con un rotulador lo repasamos. El superpoder de Dave es la fuerza. Se parece a Hulk. ¡Wow! ¡Estupendo! ¡Gafas listas! Seguimos pintando su ojo, de color marrón. ¡Qué bien, Jerry! Ya vas cogiendo mucho colorcito. Pinto ahora su peto de color azul. ¿Y sabéis cuál es el superpoder de Mel? ¡Dispara rayos láser! ¡Wow! Luego tenemos a Goose, que puede volar. ¡Ah, me olvidaba de Tim, que se convierte en un superhéroe muy alto! ¡Puede estirar su cuerpo a grandes distancias, para ver todo lo que no está a su alcance! Pintamos la lengua de un rojo oscuro. También podéis elegir un rojo más clarito y chillón. El interior de su boquita lo coloreamos de marrón oscuro. Así crea contraste y queda mucho mejor. ¡Bien! Espero que no me muerda la mano. ¡Tranquilo, Jerry! ¡Estupendo! Cojo ahora el color color, amarillo por aquí y naranja por allá. Vamos a combinar con estos dos colores. Primero pintamos todo de amarillo y luego creamos sombreados y reflejos con el naranja. ¡Es requete fácil! ¡Sí! ¡Genial! El amarillo listo, vamos a darle un sombreado con el naranjita. Así nuestro dibujo coge más relieve. También podéis usar rotuladores. A mí me gusta mucho mezclar las ceras y los rotus. Espero que en esta nueva peli puedan derrotar a Maxine Lemaitre, el villano vengativo que se escapa de la cárcel. ¡Estupendo! Cojo la cera negra para pintar sus guantes y sus botas. ¡Listo, chicos! Ya hemos terminado nuestro Mega Minion, Jerry, con una gran boca. Espero que os haya súper encantado. ¡Hola, hola, caracolas! ¿Estáis listos para un nuevo dibujo? ¡Yupi! Hoy vamos a ver a un Pokémon. A ver si adivináis a cuál. Una orejita por aquí y otra por allá. ¿Ya sabéis quién es? Es muy fácil y es mi Pokémon favorito. ¡Guau! ¡Sí, Pikachu! ¡Es realmente adorable! ¡Bien! ¿Os gusta a vosotros o tenéis otro favorito? Hay un montón y es muy difícil elegir a uno solo. ¡Ya casi lo hemos terminado, pequeños artistas! ¡Genial! ¡Ahora sí que sí! ¡Ya lo tenemos! Vamos a crear un trazo alrededor y lo rellenamos para que nos quede muy profesional y vistoso. Este Pokémon es un roedor, descendiente de un animal llamado Pika y pariente de los conejos. Vamos ahora a colorear a Pikachu con témperas de colores. ¡Yupi! Empezamos con sus mejillas de color rojo. En ellas almacena una gran cantidad de electricidad. Se cargan durante la noche mientras duerme y a veces también mediante una descarga eléctrica. ¡Guau! Muy bien, vamos a seguir con el color rosa para pintar su boquita. ¡Mirad qué gran sonrisa tiene! Este Pokémon es muy risueño. Vamos ahora con un color moradito para pintar el interior de la boca. Y repasamos un poquito encima del rosa. ¡Muy bien, caracolas! ¡A por el negro! Para pintar la punta de sus orejitas. Primero la oreja izquierda y luego la oreja derecha. ¡Y ahora un detalle en su cola! ¡Seguimos con el amarillo! ¡El color de nuestro Pikachu! ¿Sabéis lo que comen estos Pokémon? ¡Les encantan las vallas y las manzanas, como a mí! Pikachu tiene la cola en forma de rayo. Y es que la electricidad va de sus mejillas conducida hasta la cola. ¡Y ahí se descarga! La cual aumenta dependiendo del estado de ánimo de este Pokémon. ¡Venga, que ya casi lo hemos terminado! Este tipo de Pokémon se puede encontrar en los campos muy grandes con arbustos llenos de vallas. Que como os he dicho antes, les super encantan. ¡Wow! Vamos ahora con un color anaranjado para crear sombras en nuestro dibujo. ¡Ah! Y las sombras Pikachu tienen un corazón en la punta de su cola. ¡Son realmente bonitas! ¡Aaah! Si queréis que dibucemos otro Pokémon distinto a Pikachu en próximos vídeos, ¡no os olvidéis de darle a Me Gusta! ¡Bien! Y ya hemos terminado de dibujar y de colorear a Pikachu. Espero que os haya super encantado el vídeo.